Por parte de la Secretaría de Trabajo, la Delegación Rural, se está desarrollando todo un operativo inspectivo para revisar las condiciones de higiene en los centros de trabajo. Los de competencia federal, lo que son de la industria forestal, de buscar minera, algunos operativos especiales, por ejemplo, conjuntamente con el gobierno del Estado, ya en el momento de las empresas que no son de competencia federal, y en los cuales se han detectado unos datos muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado, por situaciones de accidentes de trabajo, se perdieron cerca de 240 mil obras hombres, lo que representó alrededor de 24 millones de pesos de pérdidas, tanto para la empresa como para el trabajador y para las instituciones de seguridad social, por el pago de la atención médica y los salarios en estos rubros. ¿Y en lo que va del año cuánto? En lo que va del año, estamos presentando, se han perdido alrededor de 110 mil obras hombres por los accidentes de trabajo que se han estado presentando. Esto, la mayoría de estos accidentes se han presentado, sobre todo en el área de la construcción, en el área del comercio y los servicios, son donde se nos ha presentado, hay una mayor incidencia, y muchas veces se piensa que el tema de la minería, por ser un trabajo de alto riesgo, representa uno de los mayores números de accidentalidad, y no es el caso. Aquí, por ejemplo, el que siempre se nos presenta con un mayor número, es el tema del comercio y los servicios. Los servicios, ¿de cuánto estamos hablando? Por ejemplo, ¿no tienen problemas cuando no hay asegurados? Sí, desde luego, dentro del proceso de revisión inspectiva, está el revisar las condiciones generales de trabajo que cuenten con la seguridad social. Aquí vemos también que un alto número de trabajadores no se encuentra dentro de este esquema. Estamos hablando que a nivel nacional se refleja que el 60% de los trabajadores en este momento se encuentran en la informalidad, que no se encuentran registrados ante el Servicio Social. Esto no quiere decir que sea el trabajador que vemos en la esquina, vendiendo algún producto, o en un pequeño negocio microfamiliar. Esto no representa, pero aquí lo delicado es que vemos a algunas empresas con una carátula formal, parte de la plantilla la tienen en la formalidad, y parte en la informalidad. Y es este proceso inspectivo, conjuntamente con el Instituto Mexicano de Seguro Social, y el gobierno del Estado se está detectando este sector para obligar al patrón a la formalización y cumplimiento de los derechos de estos trabajadores.